Amigos cibernautas, hay una palabra que quizás sea la palabra más mencionada en el mundo. Y me refiero a la palabra Dios. En los 114 capítulos que tiene el Corán, realmente no tengo a mano cuántas veces menciona a Allah que equivale a Dios. Ahora, en los 1189 capítulos que tiene la Biblia y en sus 3475 versículos, comprendido en sus 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, y realmente me refiero a la versión más común, como es la versión de Casiodoro de Reina. Mis amigos, la palabra Dios se ha convertido en una mala palabra. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, está totalmente prohibido que una enfermera le diga a un paciente, Dios te bendiga o Dios te va a cuidar. Mis amigos, está totalmente prohibido que un doctor le diga a un paciente, usted va a salir bien de la operación. Pero también está prohibido pronunciar la palabra Dios o nada con referencia a religiones en las escuelas de esta poderosa nación de aquí, de Estados Unidos. Es que Dios es un mito. Realmente un hombre de ciencia nunca va a pronunciar la palabra de Dios mayormente cuando está referido, por ejemplo, a decir que la oración tiene algún valor, que invocar el nombre de Dios es bueno para el ser humano. No, eso está estrictamente prohibido en la ciencia. Algunos dirán, pero hay muchos científicos cristianos. Bueno, pues en los llamados científicos cristianos, ellos sí mencionan la palabra de Dios. Pues amigo, la palabra de Dios se ha convertido en una mala palabra. Es que, como he dicho, tanto en los 114 capítulos del Corán, como en los 1189 capítulos que tiene la Biblia, a Dios lo han cogido simplemente, diría un dominicano, como una vaina. Sí, porque a Dios le atribuyen todas las cosas buenas, pero por desgracia también le atribuyen todas las cosas malas. Mis amigos, aquí en la universidad está prohibido llevar vestiduras, como diría, que resalten, diríamos, el nombre de Dios. Hace algunos días que estaba en un hospital psiquiátrico aquí en Estados Unidos y un musulmán constantemente decía alat, 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 y hacía movimiento con la cabeza. Ya sabía que algo iba a pasar. Un policía lo llamó y apareció un segundo, un tercer policía. Entre los tres policías lo llevaron a un cuarto y le dijeron algunas cosas. No sé qué le dijeron. Lo que sí, que cuando él volvió y se sentó a mi lado, jamás volvió a pronunciar la palabra Alá. Mis amigos, he dicho muchas veces, si las religiones quitaran entre sí las barreras, si las barreras que hay entre las religiones se quitaran, el mundo fuera diferente. Mis amigos, cuando yo fui pastor de la iglesia del séptimo día, realmente me resultaba difícil, muy difícil, conversar con un sacerdote. Hoy hablo con un sacerdote como hablo con mi hermano de mi cuarto. Ese hermano me resultaba difícil hablar con un siervo de los testigos. Y yo voy así como con un pastor pentecostal. Como ya no tengo las barreras de las religiones, hoy converso con ellos, como estoy conversando con ustedes ahora mismo, cibernauta. Con toda sinceridad, con toda amabilidad, con toda comprensión, comprensión, con toda apertura. Sin prejuicios. Mis amigos, sin temor a equivocarme, esa mala palabra, hoy en día, llamada Dios, quién sabe si se llegue al momento cuando ni siquiera se pronuncie. El mitraísmo fue la religión oficial en Roma hasta el año 70, años antes de Cristo. Y ustedes se dan cuenta que hoy casi nadie menciona la palabra mitra. Y en su tiempo fue un poderoso Dios. 1600 años antes de Cristo, Virisna era un poderoso Dios. Miles años antes de Cristo, Horus, o al mismo tiempo, Osiris, que es el padre de los dioses egipcios, pronunciar el nombre de Osiris, eso era una grandiosidad en Egipto. Ya nadie menciona prácticamente a Osiris, sino como una referencia histórica. Ojalá que llegue el momento cuando el nombre del Dios de los cristianos solo sea mencionado como una referencia histórica. Por lo menos, eso es para mí. Aunque soy teólogo de profesión, porque gradué en una universidad adventista, Montemorelos, Universidad de la Iglesia Adventista, Pero, mis amigos, hoy menciono la palabra Dios, como la palabra árbol, como la palabra aves, cara, sangre, o cualquier palabra. No me inmuto al hablar nada a favor ni en contra de Dios. Sin embargo, Alejandro Bullón, el predicador oficial de los adventistas del séptimo día, ¡Oh, todo se lo atribuye a Dios! No, eso no es así. Las septas hacen lo que ellos quieren. La septa, la septa adventista, una septa dañina, destructiva, que usa el nombre de Dios simplemente como un anzuelo. Sí, eso, un anzuelo, para atrapar a los incautos. A Dios le atribuyen todas sus maniáticas creencias, las mitologías del mundo, cuando se le quiere dar importancia, pues se la atribuyen a Dios. Adventista, el séptimo día, llegará el momento cuando su religión también solo se mencione como un dato histórico. Espero que el nombre de Dios pronto solo sea mencionado como un dato histórico. Amigos de Ibernauta, gracias, feliz día, feliz noche, según sea el lugar del mundo donde en este mismo momento me estén viendo. Hasta luego.